Don Pío, ¿firmó el cheque de capacitación? Recuerde que la guillotina cae el 30 de diciembre. Tenís razón, espinita. Ahí tenés libreto. Me gracias. Todos los empresarios tienen una responsabilidad, capacitar a sus trabajadores. Pero les aseguro que el 100% de ustedes deben tener saldos del 1% CENSE. Verifíquelo inmediatamente con su contador. ¿Cuánto es el saldo? Porque si usted lo deposita en un TIC, que en este caso le solicitaría que sea Corsin a esta dirección de aquí abajo, usted tiene derecho a utilizar estos recursos el próximo año con sus trabajadores. Tengamos conciencia social y capacitemos trabajadores. La guillotina cae el 30 de diciembre. Tiene que depositarlo antes de esa fecha. Tengamos responsabilidad social de la empresa. Mil, mil gracias por el aporte que usted hace en Corsin.